Pero mira, mira lo que está diciendo. No, 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 ¿qué te pasa? Y tú, tú, ya estás grabando también, tú, hasta que te... ¿Teléfono? ¿Ah? ¿Sabes cuándo te iba a pagar? Bueno, señores, el día de hoy, ya pues son aproximadamente las seis y media de la tarde, salí de mi trabajo. Y bueno, les quiero comentar, miren, enfoca, enfoca el pana que está allá. Enfócalo, ¿lo ves? Ya, mira, enfocame acá. El pana, el carro que está allá es mío, ¿sí? Todas las tardes yo veo que el pana siempre viene aquí, este parqueadero, comienza a limpiar los carros. Y pues se gana lo que la gente le dé su voluntad, ¿no? Entonces el día de hoy yo quiero premiarlo. Premiarlo, pero de una forma muy bonita, ¿no? Entonces, ahora el pana que ya yo llegue, le voy a dar una moneda, pero le voy a pagar con cinco centavos. Entonces, si el pana es agradecido y reacciona de buena forma, le voy a dar un premio. Le voy a dar 50 dolaritos para el hermano. Pues para el que tenga, ¿no? Para su familia. Entonces vamos, porque yo creo que ya está terminando. El pana siempre se gana la vida acá, siempre se gana la vida acá, limpiando los carros. Y nada, tú súbete por el otro lado, ¿ya? ¿Y ese patrón? ¿Todo bien? Listo. Ahí nomás déjelo, ahí nomás déjelo, tranquilo. Te para la brisa nomás. Es que ya me tengo que ir. Déjame, broder. ¿Qué es esto, broder? Una moneda, cinco centavos. Eso no vale mi trabajo. ¿Pues cómo no vale tu trabajo? Es muy poco, pero mi trabajo no vale eso. Sí, pero tú cobras lo que la gente te dé, ¿no? La voluntad. ¿Tu trabajo vale? Sí. Tengo responsabilidad, tengo que recibir. Pero es que tú no me has dicho si es un dólar, dos dólares, cincuenta centavos. Tú dices lo que la gente te dé, ¿no? Pero es que ese es mi trabajo. ¿Cómo hacemos, mi hermano? ¿Cómo hacemos de qué? No se puede ir así. ¿Cómo así no? Tienes que pagarme. ¿Qué es que estoy pagando? ¿Te estoy pagando la moneda? No, yo no hago nada. Tú no, ya ves, a ver, tú no tienes un letrero que diga... Eh, cobro un dólar, cobro cinco... No, es un cobrero, pero eso no. ¿No me vas a recibir los cinco centavos entonces? No. ¿No? Bueno, hermano, yo lo estoy pagando. Si usted quiere recibir, reciba. Pues si no, yo me voy. No pasa nada. No, no, cómo hacer, güey. Eh, 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 papito, eh, eh. Eh, eh, no, 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 no. ¿Qué te pasa, tío? Mi trabajo vale, hermano. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti, hermano? Pero tienes un letrero de... ¿Qué me vas a entender? Yo no te tengo años. A ver, me limpia ese... Baja, 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 baja. Me limpia, limpia, limpia. Y tú, tú, ya estás grabando también. Tú, hasta que te... ...telefone. ¿Qué pasa a ti, hermano? No, págame, págame, págame. Págame, págame. Págame, págame. Ya, llamo la policía. Págame, págame. Suéltame, suéltame, suéltame. Ya, que la baja es un... ¿Qué te pasa a ti, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Suéltame, 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 suéltame. Suéltame. Ya, la p***, llamo la p***. Suéltame. ¿Ah? Ellos van a saber todo, ellos van a saber todo. ¿Es saber de qué? Que me suces el carro solo porque no te pagué. ¿Cómo tú pretendes darme 5 centavos? Bro, yo te he tenido unos premios más grandes. Mi trabajo vale. ¿Sabes cuánto te iba a pagar? ¿Ah? ¿Sabes cuánto te iba a pagar? Tú iba a pagar 50 dólares. Bueno, hermano, pero yo... Si ya sé mi trabajo. Sí, yo sé, pero ¿por qué no eres agradecido, ñaño? ¿Por qué tienes que echarme tierra? Ya, déjalo nomás, déjalo nomás ahí, déjalo nomás ahí.